Buenas noches amigos, bienvenidos sean una vez más a su canal de manualidades y de reciclaje. En este canal lo que puedes aprender es hacer juguetes de manera fácil y económica para que no tengas que gastar todas esas cantidades excesivas de dinero en algunos accesorios para nuestras muñetas o para nuestras Barbies. En esta ocasión vamos a realizar una secadora de pelo para nuestra Barbie. Lo primero que necesitas hacer, y yo te lo recomiendo mucho, siempre el marido en casa tiene estos aparatos eléctricos o estos enchufes que son de computadora o cargadores de algún carrito o pila, algún carrito de control remoto. Cuando ya no te sirvan, estén rotos, se hayan cortado, ya no pase la corriente, no los deseches, reutilízalo. Lo vas a cortar y el cable lo vas a dejar. Lo siguiente que tienes que hacer es que un silicón caliente y una cuentita, de preferencia estas cuentitas que tienen un orificio para que asemeje el aparato mecánico de nuestra secadora de pelo. Vas a conseguir luego un listón, puede ser un limpia pipas, un segurito, de estas cosas para sujetar de color negro. El chiste es que asemeje un cordel o un cordón donde pase la electricidad. Y listo, ya tienes tu secadora de pelo para nuestra Barbie. Acuérdate que este video pertenece a una serie de videos tutoriales en donde les enseño a hacer accesorios para el tocador de la Barbie o accesorios para el salón de belleza para que nuestras Barbies queden muy lindas. Espero que te haya gustado, dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.